El diputado del Partido Verde, Jorge Luis Llavén Abarca, afirmó que esta reforma constitucional reconoce la importancia de la participación de los jóvenes y enumeró acciones del actual gobierno para apoyar al sector. Este gobierno de la Cuarta Transformación, como nunca, ha invertido recursos públicos para rescatar a los jóvenes en materia de educación con becas, en materia de infraestructura con las universidades Benito Juárez, en materia de empleo con jóvenes construyendo el futuro.